Ya estamos de regreso, tenemos importante información para usted en esta mañana, ya que epidemiólogos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social monitorean la curva de contagios y según prevén, estos irán en aumento. Hemos tenido incremento de casos entre el 33 y el 88% cada semana. Tenemos ya una estimación de un número de reproducción básico que tenemos ya para el país. Le comento que con la enfermedad de COVID a nivel mundial, se habla de un número de reproducción básico, un RT de 3.7. Este RT ya estábamos hablando que incluye, que analiza, que estima el impacto que las medidas de salud están dando en la transmisión de la enfermedad. Actualmente, a nivel mundial, como les repito, ya es de 3.7. Es decir que, por cada caso confirmado, se espera que hayan 3.7 o 4 casos secundarios a este caso confirmado. En Guatemala, nuestro número de reproducción básico RT es de 1.7. Los casos de COVID-19 que se actualizan durante estos días son el reflejo de lo que ocurrió hace una semana atrás. Por ello, el llamado es a continuar con las medidas de prevención para que la cifra de contagios vaya disminuyendo. Sin embargo, se espera que durante los siguientes días los casos vayan en incremento. Bueno, ahora hablemos también.